Muy buenos días, les habla Adrián Peña mañana de miércoles en el departamento de Canelones. Bueno, un poco impactados todavía por lo que fue el temporal de ayer, ¿no? El clima que no deja de sorprendernos, algo de lo que hemos hablado con recurrencia en este espacio. Y creo que hay allí un problema que hoy es el que está, digamos, en primera línea, o ha sido uno de los temas más polémicos de la jornada, desde que se dio la situación ayer sobre el mediodía, básicamente en la costa de Montevideo. La situación más fuerte, digamos, y que ha tenido mayor impacto en cuanto a comunicación, ¿verdad? Por estar allí en la capital del país y en una zona muy poblada, pero en realidad tenemos relevamientos de muchos lugares del departamento de Canelones donde se han dado lamentablemente estas situaciones y donde hay pérdidas, afortunadamente ninguna humana, ¿no? Pero sí hay pérdidas materiales importantes y hay más de un sector productivo afectado por lo que ha pasado con el tema del clima. Y aquí se ha abierto todo un debate en relación a lo que tiene que ver con la predicción de estos fenómenos, ¿no? No olvidemos nunca que tratar de adelantarse a estos fenómenos es, en algún modo, tratar de predecir el futuro, ¿no? Con las herramientas que hoy se tienen, que son muchas más de las que existían hace algunos años. Es verdad que el cambio climático y una serie de circunstancias, desde el punto de vista de las transformaciones que se han dado, hace que determinados fenómenos sean difíciles de predecir, ¿verdad? Y, naturalmente, en poco tiempo se conforman tormentas o corrientes de viento que son difíciles de anunciar. Eso es una realidad y hay que reconocerlo. Pero cuando el Uruguay decidió separar la Dirección Nacional de Meteorología de lo que era todo el complejo de las Fuerzas Armadas a cargo de esa dependencia, digamos, y se generó un instituto independiente, uno de los objetivos que el instituto tiene, naturalmente, es desarrollar su trabajo, en tanto es la autoridad oficial para predecir estas cosas y para pronosticarlas y para alertarnos a todos los uruguayos. Y, además, allí se abrió toda una discusión sobre la Escuela Nacional de Meteorología, que hoy está en revisación, para tratar, naturalmente, de ayornar los conocimientos a los tiempos que corren. También, otra de las cosas de las que se ha hablado, y con insistencia y que es importante, es que el INUMED es la autoridad uruguaya que nos representa a nivel internacional y los diferentes organismos que tienen que ver con la materia. Y es también la que puede acceder a esos nuevos conocimientos y a esas nuevas tecnologías y a los nuevos desarrollos en la medida que es la entidad uruguaya que está conectada con las entidades de esas características a nivel internacional. Por tanto, no es arriesgado señalar que aquí ha habido una omisión y que han habido errores por parte del INUMED. Y, más aún, creo que la gravedad de la situación se ha generado cuando se reconoce públicamente que hay errores humanos en las publicaciones. Son cosas muy importantes. Ayer, perfectamente, fue una cuestión de suerte, de azar, que no hubieran víctimas humanas en lo que se dio ayer, en la temporal que se dio ayer. O sea, ustedes lo vieron en las imágenes, lo vieron por televisión, los que no lo vieron allí mismo en Montevideo o en algunas de las zonas afectadas. Fue prácticamente suerte, ¿verdad? Entonces, no se puede tomar con esta aliviandad. Ustedes vieron que la encargada del INUMED dijo, bueno, sí hubo un error humano, había que poner en aranjo lo que era amarillo. No, no, no es una cuestión de colores. No es una tarjeta, no es un error en un árbitro de fútbol en un partido de la Liga Estala. Sacarle una tarjeta y ir a otra. Es algo grave porque aquí, precisamente, uno debe confiar en ese instituto. Y luego dijo que errores eran comunes porque una vez ellos pronosticaban vientos de 40 kilómetros por hora y habían publicado que eran de 440 kilómetros por hora, pero que todos se iban a dar cuenta que no iban a ser de 400 kilómetros por hora los vientos. Bueno, en realidad son sorprendentes las declaraciones. Creo que allí hay una irresponsabilidad absoluta. Es decir, hay acá gente responsable, deben hacerse responsables y hacerse cargo de los errores cometidos, y no son, insisto, cosas menores. ¿Y con qué capital puede trabajar el INUMED? Bueno, puede trabajar con la confianza. Necesito trabajar con la confianza. Uno tiene que saber que cuando ingresa a la página, cuando comunica a sus amigos, son las redes sociales, o trata de informar, ni que hablar en los medios de comunicación sobre eventuales fenómenos meteorológicos, debe confiar en la fuente. Y estas cosas lo que están haciendo es que se desprestigie la fuente, se desprestigie el instituto en general. Y me parece que nosotros debemos no solo invertir en el instituto, no solo invertir en conocimiento, invertir en tecnología, sino que debemos jerarquizarlo y debemos generar confianza en torno al instituto. Eso es obligación de todos, de forma tal de que las predicciones y que su trabajo sea de tal acierto que podamos confiar en él y tomar nuestras decisiones como particulares en base al organismo oficial encargado de hacer las recomendaciones. Entonces creo que allí hay una responsabilidad y hay un rol del Estado en fortificar al INUMED, en tener eso presente, y seguramente, desde mi punto de vista, deberían existir sanciones a las autoridades responsables de estas omisiones que han sido realmente importantes. Yo creo que, como se ha dicho, el cambio climático va a afectar de manera ya clara y nunca va a haber una certidumbre total sobre lo que pueda haber en el clima. Y hemos visto que el Uruguay que era una zona donde estas cosas no pasaban, ahora sí lo va a empezar a hacer y cada vez más. Así que me parece que invertir y canalizar la atención hacia el INUMED es una prioridad que debe marcarse el Gobierno Nacional. Esto está claro, no podemos seguir esperando y está claro también que estamos cerrando y que tenemos que empezar a corregir esas cosas. Amigos, yo los voy dejando por aquí. Nos encontramos el próximo 6 de enero, 11 y 40, aquí en Radio Continental. Mientras tanto, seguimos haciendo vallismo. ¡Gracias! ¡Gracias!